Los afrodescendientes Los afrodescendientes llegaron al Ecuador en el siglo XVI Los barcos negreros que en su interior transportaban seres humanos Salieron de Senegal y Guinea Llegaron a Panamá y de aquí a Esmeraldas Otros salieron de las costas de Marfil y el Congo Llegaron a Cartagena de Indias Y de allí los trasladaron al Valle del Chota en la provincia de Imbabura Los afrodescendientes cuando llegaron al Ecuador Específicamente al Valle del Chota No trajeron consigo ningún instrumento musical físicamente El ritmo, el instrumento y su alegría Lo trajeron en la mente y en la sangre De allí que en los lugares donde llegaron Empezaron a construir estos instrumentos con material del medio Tal es el caso del instrumento bomba del Valle del Chota La Cuenca del Río Mira y Salinas Miremos entonces el proceso de elaboración De este instrumento musical Típico de esta población El tuco está más arriba ¿Ya se le ve? Sí, sí Se pudre y luego Yo entiendo que el viento, ¿no? Con un viento Se cae Porque está con todo el magué Pero en todo caso Lo que usted necesita Es lo que está quedado El asiento El asiento Entonces le bajamos para ver si está bueno el asiento Para ver si está bueno Bajémosle entonces Segundo Cristólo Varaona Llamo yo Mariana Varaona se llamaba mi mamá Y mi padre se llamaba Jorge Carcelén Yo por ejemplo Esto de las bombas eran unos 30, 40 años Que yo he construido esta bomba Yo cuando era pequeño Le aprendí a mi tío Pedro Carcelén Él sabía hacer mucho estas bombas Yo por ejemplo Primeramente consigo los aros Que son de De Carabuche Que decimos De México Y ahí Después le Vengo traiendo de la loma De acá De esta loma De acá Entonces le afino Le compongo bien bonito Y ahí Le cojo Le cuesto con una sierra Que tengo yo ahí Y acostado Entonces le saco una comida Con la comida Usted ya sabe Como es esa comida de adentro Sino que es un poco suave Eso debe ser bien seco Porque si traigo un México verde Entonces ahí Siquiera está unos dos O tres meses de la casa Entonces yo no tengo Cabe decir Trabajo Porque si le saco la comida De ese ahí Eso se hace puñete Eso se hace puñete De inmediato Se hace puñete Eso Entonces Tengo que dejar siempre Que esté bien seco Entonces para poder trabajar Ya Y no No puedo trabajar nunca Mi nombre es Wilson Exequiel Sevilla Lara Mi mamá se llama Camila Lara Mi papá se llamaba Juan José Sevilla Espirilión Yo aprendí Viéndole a mi disjunto papá Porque él sabía hacer Claro Bueno sería más o menos Tendría yo unos Veinte años más o menos Como él sabía Hacer las bombas También sabía tocar un poco de guitarra Entonces Él la hacía digamos A su gusto Este es el árbol Que se le dice El ceibo Pero El ceibo es otro árbol Este se llama El balso Entonces de este balso Utilizamos para hacer las bombas Este Trabajito es bastante duro Porque No se le utiliza todo el árbol Se le utiliza solamente la parte Que se le ve más buena No más Por ejemplo Toca ver la luna Lo mismo para la arena No es de costar No más en cualquier Tiempo Porque El aro Este también Se apolilla Se agorgoja Y bota Harina Cuando está costado En luna tierna Lo mismo es la avena Toca buscar la luna Que esté Esa es la luna buena Para que No se apolille No es de que se agorgoja Bota harina La base primordial Es por ejemplo El aro Después que se consigue el aro Que se le ve adecuado Se le costa Luego de ahí Se le Se le pela Porque este Este palo En verde Tiene baba Entonces Luego que se le costa Se le pela Se le deja Que ore un poco La baba Así en el sol Luego de ahí Para poderle manejar Porque es Baboso No se le puede manejar Se llega a casa Se le mide El tanto que quiere Y De ahí sigue Elaborándole Se Se le excava El interior Del palo El yungo Se le excava Se le deja A un grueso Normal Se le deja Unos 15 días Más o menos Para hasta que Se ore un poco Porque si le Sigue Elaborándole De seguida Se entostan Se hacen de lado Entonces queda Mal Después que se consigue A la avena Juan Quereme Que se le Se le conoce Por nombre Se le prende Se busca Leña Se le prende Que haga Jogata Luego de ahí Se le chamusca La avena Para que Al chamuscarle Da un color Bonito Tiene Hace cafecito La avena Chamuscándole Entonces Eso también Toca dejarle Que se Que se seque La avena Porque al hacerle Fresca Fresca Cede Queda muy grande Los aros Entonces Queda disforme Y ahí Le consigo Los aros Que son Los chiquitos Que son Del muelle Del muelle Sí Del muelle Entonces Eso Le cojo Le llevo De aquí Y le Llego a la casa Les afino Y eso Están Siquiera Secando Eso Hay unos 8 15 días El cuero Que le consigo En mi barra Porque antes Si tenía Cuero De buena mente Aquí Aquí vivían Unos indios Vivían aquí Cuero Que mataban Tome Don Cristóbal Sí Tome Don Cristóbal Primeramente Le pelo Le pelo Ya Y le tengo Ahí Le pongo Al sol Ya Y del sol Ya se seca Le meto Vuelta A los 4 5 días Le vuelvo A remojar Vuelta Le remojo Vuelta Y ahí Si sigo Afinando Para la bomba Me pongo A preparar Primeramente Los aros Que estén Listos Le cojo Cuando ya está Cocido Entonces ya Le cojo Por la medida Que me entre Bonito Entonces no tengo Ningún trompiezo Entonces Ya sigo Con las Con las Huascas Afinándole De la medida Ya se Se Música Toca irse a Idarra, toca adentrar a los camales, ahí se consiguen los cueros. Después que ya se viene, se le saca, que entra ahí, por ejemplo, la cementina, con la cementina se le trata el cuero, la carne es de esto, de este lado, entonces esto va para adentro, entonces tenemos que ponerle aquí al derecho, se cuesta el poste, al tamaño de qué es, por ejemplo, el aro, se le costa, luego de ahí se le pone, por ejemplo, al cuero, a la lavandería, a remojar, y ahí sí ya se pone a seguir cociéndole al cuero, se le cuece a los cueros, primeramente viendo el aro que va a debajo, y luego el otro aro va encima, para pensar. No, sí está bien. ¿Sí está bien? Sí. En el lado señalado, para que no se ensurde, sí está bien. No importa, después que seca. Ahí sale todo, un capo mojado. Se pone dos a cada lado, dos aros. Uno con el cuero y otro para que temple. Para templar, sí. Por eso la bomba adentra en cuatro aros. Comienza a ser, después le enreda la huasca. La foscurera. Tengo que hacer con una precaución de que no, no fracase el aro, no se rompa, porque de romperse, pues ya, ahí ya no vale. Se tiene que ver. Aquí. Ahí viene. ¡Uh! Eso, ¿ya? ¿Dentro? Sí, sí, sí. Bloque el avión, y ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ya. Alcanzan. Una o dos, otra. Este hueco se llama oído, claro, o sea, al golpear, al golpear, por ejemplo, el golpe que se golpea aquí, sale por acá, por este hueco, entonces, por eso es que da sonido, por este hueco, se golpea y sale el sonido por aquí, por el huequito, así cuando era guagua era bueno, el otro lado, por ejemplo, en ritmos, puchica, cuando ya se está medio comido yo trago, más que mintiendo, se saca cualquier canción, esa vez. Usar la bomba, la bomba propia, pongamos en este instrumento, llevo, vengo tocando ya, 32 años, yo me inicié, aprendí en los tarros de aceite que sabía traer la misión andina antes, teníamos un grupito de la galla de muchachos, todo eso, entonces, las guitarras eran de la sardina, ya unos con las guitarras, otros con los tarritos, otros de bomba, se ponían las ruedas que se manejaba antes, y así sucedió todo, hasta que se formó el grupo con mi hermano Neri mismo, desde hace muchos años, ahí era todavía con mi hermano Albino, Sinfinado Ciprión, Opilio, y así. Ahí me inicié con los hermanos Congo, ese tiempo, el grupo se llamaba Grupo Ecuador, íbamos a Ibarra, desde pequeños mismo, que antes no había ni la pana, sino la carretera de abajo. Eso es. Últimamente, desde que yo he hecho el Grupo Juventud con el señor Neri Padilla, que es mi hermano, el Grupo Juventud, Grupo Juventud le ha acompañado a Marcelo Rueda, Segundo Rosero, también le ha acompañado a Milton Tadeo, y así. Hay otro grupo de Octavalo también que sí le ha acompañado. En ese tiempo se grabó el tren de la capital, mi lindo Carcuela, el lindo puente, y así. ¿Cuántos ritmos puede tomar usted con la bomba? Tres ritmos. A ver, ¿cuáles? Tres. El cielo. Tierra. Y bambú, ¿por qué sales así? Según el ritmo que se vaya. Eso es. El único secreto y los secretos de la bomba, del cuero, mejor dicho, o sea, de la habilidad de la persona, es según cómo sale el requinto. Pongamos donde hay una caída, yo le digo ya, si el requinto sube, yo bajo. Si el requinto baja, yo subo en cielo. Entonces, donde va la voz, también toca tener equilibrio, para bajar o mantener el ritmo de la bomba. Pongamos, ya dice. Pongamos, ya dice. Pongamos, ya dice. Pongamos, ya dice. Entonces, ahí baja lo que dice. Si ahí pongamos un. Un.